¿A raíz de qué es lo que tú te encuentras así? Cuando estuve cinco meses, mi hijita la gólica, que se le trae su aguita, mi esposa me pisó en el diente cuando es necesario que estuve. Al año, sentí un dolor intenso en el diente. Tengo tres pisotones en mi diente. Pues todos se pegaban. Se fueron ruidos, no, me pegaba por los días, si no es que hubo un problema. Cuando estuve en la enamorada, él había pensado que ella quería separarme, sin hacerle más problemas. Cuando es que yo le denuncié que me pasaba la pensión, y entonces él, cuando llegó la notificación, se amargó y ahí damos que tuve un problema. Y ahí damos que me piso, cuando yo me senté, me piso en la vejiga. Y ahí ya sentía dolores, dolores en mi diente. Y entonces, me fui al hospital. Cuando estaba en Juan Juan Juan, cuando aquí me hicieron un lavado vaginal, yo llegué a una hemorragia. ¿Y aquí? Y de la hemorragia, me quedé así. Semblorosa en mi cuerpo, porque tenía mucha sangre. Mi hermana fui a traer, a la muerte, me llevaron a la chapa. Recuperé un tiempo, por los seis meses que me fui. Tengo dolores en mi cuerpo. ¿Cuántos años estás esa señora ya? Ocho años, joder. Ocho años. ¿Esto con quién vives, señora? Yo vivo sola, con mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro hijos, dos están en Lima. Y dos pequeños están conmigo. ¿Están ellos estudiados? En mi hijita, lo que estás hecho, él estudia. Al mismo tiempo, él estudia, también te curia. A ver, a por ti. Sí. Mi hijita no estudia, ya me da mucho. ¿Cómo haces? ¿De qué manera se sustenta, ancian? ¿Estás curándote? ¿De qué manera te sustentas con los alimentos? O sea, el tratamiento. El tratamiento. Es un guerrero que me está tratando. Es un señor que sabe bastante. De la medicina, es naturista. El problema es que no quiere seguir con mi tratamiento porque no me apoya. ¿Económicamente? Económicamente. Los medicamentos que prepara él. Un tiempo he estado sintiéndome bien. Desde los que me han apoyado en el RTV, tal. Los medicamentos hemos utilizado. A ti te sirvié, te nada, y ahí bajó otra vez. Que son nutrientes que le cuesta un carácter. Tiene que hacer mi masaje. Tiene que comprar los medicamentos. ¿Ha tocado la puerta de algunas autoridades con el fin de buscar apoyo a usted? Todavía no. Solamente en el RTV, tal. Me apoyaron con 900 soles. No era lo suficiente eso. Señora, ¿cómo se llama tu ex esposo que te dejó así en este estado tan normal? Julio C. Salvador de Vargas. ¿Él es natural de dónde? De Juan Julio. ¿Él dónde se encuentra hoy? Sí, soy contento a más. ¿Sabe el estado en que te encuentras? Él sabe. Sí nos manda a veces 300 soles mensuales cuando ayer nos envía, ¿no? Pero no es lo suficiente. Yo me doy 30, salí en la mañana y compré mi plata, mi carbón, mi arrocita y se me fue 70 pesos. Un pescadito. No es lo suficiente como para mandarme a mejorar. Señora, ¿y usted quisiera que le caiga todo el peso de la ley por el estado que te ha hecho? ¿Por esta agresión criminal? Como te digo, yo no soy una persona mala que desea la maldad. Yo solamente pongo las manos de Dios. En cualquier momento Dios va a obrar en él. Las cosas no van a suceder en cualquier momento. No puedo decirle porque si yo le mando a la cárcel, a veces cuando no tengo nada, me pasa un 100 o un 50. Porque si yo le puedo decirle porque si yo le puedo decirle porque yo le puedo decirle porque solamente Dios lo va a juzgar. ¿Cuántos años tienes? 41 años. ¿Ocho años así, postrada ya? Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre usted, señora? Mi nombre es Norita, pues yo no pede. ¿Natural de? La Chaltipilca. La Chaltipilca, ¿no? No. ¿Usted quiere que la población le apoye? Yo quiero que me apoyen para continuar con él. ¿En el tratamiento, no? Porque mi médico va a viajar. ¿Aprovecha? ¿Mi médico de comunicación está presente acá? Mi médico va a viajar a Argentina en diciembre. Yo quisiera aprovecharle solamente él. Él solamente él. Me tranquilice. Solamente él me conoce. Otros médicos no me presentó. ¿Usted puede dormir, señora? Sí, pero a veces cuando tengo problemas, no puedo dormir. Me despierto a la una. Cuando no tengo un senso y comer, me preocupo. No lloré. ¿Esta casa es tuya? No es niña. ¿Estás alquilando? Estoy cuidando a la provincia. ¿Estás cuidando? ¿Cuál es la dirección exacta para que puedan venir a apoyarte? Calle Brasil. ¿Acentamiento humano? Calle Brasil. Calle Brasil. Calle Brasil. Calle Brasil. Calle Brasil también al asentamiento humano e independencia, ¿no? Sí. Calle Brasil. Calle Brasil. Calle Brasil.